Baby, hoy te voy a chingar Uh, ya lo vi Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo En vista de que el otro día subimos un short haciendo el paso de Raba Alejandro y parece ser que os ha flipado porque se ha petado Hoy, lo prometido es deuda y os voy a enseñar cómo hacer el paso de Raba Alejandro o la pluma Así que para no enrollarme más, échale abajo un vistazo a ver si estás suscrito Si no lo estás, suscríbete y activa las notificaciones porque se vienen vídeos muy guays que no te puedes perder Vamos con la explicación Lo primero que quiero aclarar es que este paso no se llama el paso de Raba Alejandro Se llama el paso de la pluma en el b-boying Lo que pasa es que lo vamos a llevar un poco al reggaetón y vamos a llevarlo a ese modo más sexy Una vez aclarado que se llama la pluma en vez de el paso de Raba Alejandro vamos con los requisitos Primer requisito, fuerzan los brazos para no darnos en la cara Y segundo requisito esencial para saber hacer este paso es la onda Si no sabes cómo hacer una buena onda ahí arriba tienes un tutorial que te lo explico paso por paso Entonces una vez tenemos claro que tenemos que tener los brazos fuertes para que no nos demos en la cara con el suelo y una vez sabemos que es que hay que saber hacer la onda vamos a descomponer el paso en diferentes escalones El primer escalón sería desde el suelo que sería pongo las manos en posición de hacer una flexión estiro la pierna la otra se me queda aquí y ahora lo que voy a hacer es hacer esto resbalar a la vez que levanto la pierna de atrás ¿Vale? Solo resbalo Solo eso Solo vamos a resbalar por el suelo la pierna que tenemos delante mientras la otra se va levantando y nosotros doblamos los brazos Hacemos de aquí Hacemos solo este gesto A partir de aquí lo que tengo que hacer es poner la cara un poquito de lado porque si no me voy a dar en el suelo y lo que voy a hacer ahí es la técnica de la wave que es poner el pecho luego el abdomen y hasta poner la cadera Estoy aquí voy a levantar la pierna a la vez que resbalo la delante haciendo la técnica de wave cuando estoy abajo hago doblo hago pecho hago cadera La pierna que estamos llevando hacia arriba en el aire tenemos que abrirla un poquito andeor significa que en vez de estar recta está abierta ¿Ok? Si os fijáis yo no hago esto Así Yo hago así La abro un poquito Vamos a repetir el primer nivel del paso de la pluma Manitas Piernecita Y lo que voy a hacer es doblar los brazos y en cuanto llego cerca del suelo hago la wave 5, 6, 7 y doblo resbalo y hago la wave ¡Bum! ¿Ok? Lo importante es que no sea muy brusco ¿Vale? Porque entonces lo estaríamos haciendo como la pluma de Beboji Entonces tenemos que intentar acentuar mucho más la wave para que quede más sexy Vamos a hacer una última y pasamos al siguiente nivel 5, 6, 7 y boom y ya Este sería el primer nivel Vamos a hacer el segundo que sería viniendo desde la pirámide Como todos sabéis la pirámide o perro por acá abajo es la postura esta de yoga ¿Ok? Entonces vamos a estar en esta y lo que voy a hacer es levantar la pierna y hago lo mismo Cuidado porque ahora estamos más altos Entonces levanto la pierna y hago ¡Uf! ¡Qué calor! Haciendo el fuego ¡Papi! Bueno Sigamos La idea de este siguiente nivel es ir poco a poco empezando a saltar un poco como lo hace Rauw Alejandro ¿Ok? Entonces vamos a estar en pirámide y voy a levantar la pierna izquierda o la derecha la que te venga mejor Lo malo que ahora en los brazos va a haber mucha más fuerza entonces cuidado con la cara no se os vayan a ir y os deis en la cara ¿Ok? Estaríamos en pirámide y voy a doblar los brazos haciendo la wave a la vez que levanto la pierna ¡Bum! Doblo y voy resbalándola de atrás ¿Ok? Y me quedaría así Sigue grabando Tenemos el primer nivel que es a gatas segundo nivel que es en pirámide y ahora vamos al tercer nivel que sería desde el pino Lo que tenemos que saber hacer es el gesto de la tijera Simplemente voy a levantar una pierna y la cambio por la otra ¿Vale? Estoy así Voy a hacer el pino y la cambio por la otra Solo la tijera 5 6 7 Tiriri Entonces vamos a hacer la tijera y al apoyar la pierna segunda es cuando voy a meter el segundo nivel 5 6 7 Levanto ¡Qué bajo! Importante Antes teníamos un poco de peso en las manos en la pirámide hemos puesto más ahora tenemos todo el peso en las manos porque estamos en el aire Entonces cuidado nos deis en la cara Vamos a volver a repetirlo 5 6 7 Y bajo ¡Bum! Ok, se me cayó el móvil Sí, enhorabuena Juan Este sería el tercer nivel que es el que suele hacer más la gente ¿Vale? Desde el pino Vamos al cuarto nivel que es saltando En este sí que os aconsejo que primero hagáis los anteriores para ganar fuerza en los brazos porque vamos a tener todo el peso de nuestro cuerpo en las manos pero en vez de como antes ahora vamos a tenerlo de golpe ¿Ok? Entonces, cuidadito con eso Vamos a hacer lo mismo pero vamos a saltar un poquito 5 6 Salto y bajo Lo he dicho hay mucha diferencia entre hacer el paso así así sin más que hacerlo así ¡Bum! Tienen que meterse en el papel de que estamos haciendo algo sexy entonces ojitos morritos lengua ¿Ok? No es lo mismo hacer así ¿Qué hacer así? ¡Bum! Este vídeo va a tonar fuego brother Vamos con el último nivel que os aconsejo o que si no tenéis los anteriores no lo hagáis ¿Vale? Porque os podéis hacer daño ¿Qué es el que más hago yo? La verdad porque poca gente lo hace entonces yo ya que a mí sí que me sale pues yo lo hago ¿Qué sería como con la carrerilla de hacer un flick-flag pero luego giro 180 y le meto el rau a Alejandro ¿Vale? Esperemos que mi móvil no muera en el camino simplemente voy a estar así voy a saltar y voy a ponerme las manos ahí en el suelo voy a hacer esto ¿Ok? Este es el gesto simplemente para atrás y le doy os lo voy a hacer una vez a fuego y os lo pondré a cámara lenta para que podáis analizarlo me pongo así voy a hacer como un flick-flag lo salto, me giro y hago el paso simplemente salto y lo bajo simplemente salto y lo bajo ¿Ok? Pam, pam ¡Jolines! Yo no puedo hacer vicios de estos que me entra la risa y ahora de ahí sería si queremos darle un poco más caña ir subiendo la altura pero sobre todo tener cuidado con las manos porque como se nos vayan nos vamos a dar una buena hostia en la cara última vez os lo pongo a cámara lenta y acabamos me pongo voy a saltar y hago el paso simplemente ¡Bum! y aquí ya tú te quedas ¡Bum! 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 te quedas haciendo lo que te dé la gana ok debería de calentar antes de grabar digo yo ¿no? así no estaría tan reventado y bueno chavales hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido espero que os haya molado espero sobre todo que os haya inspirado a seguir aprendiendo movimientos nuevos y en este vídeo solo te voy a pedir dos cosillas la primera es que bajes abajo y en los comentarios me pongas un corazón azul así yo al leerlo sabré que has llegado hasta el final del tutorial y la última es que no puedo acabar el vídeo sin decir que eches un ojo a ver si estás suscrito si no lo estás suscríbete y activa las notificaciones porque estamos subiendo un montón de vídeos al canal que si no estás suscrito YouTube no te los va a mencionar y entonces te los vas a perder entonces solo esas dos cositas baja abajo y ponme un corazón azul para que yo sepa que has llegado hasta el final del vídeo y échale un ojo a ver si te has suscrito y si no lo estás suscríbete y activa las notificaciones nos vemos en el siguiente vídeo épico baby yo te voy a chingar baby baby